hola amigos te saluda jimmy y hoy vamos a poner esta orquídea gigante la vamos a rescatar y la vamos a colocar en tronquitos se trata de una orquídea de androbium kingianum que yo la encontré tirada frente al contenedor de la basura y he decidido traer la casa y rescatarla para ello primeramente tenemos que tener en cuenta que tenemos que hidratar muy bien la planta para que todas las raíces se queden sueltas se queden hidratadas y se puedan desprender fácilmente se trata de una planta muy grande que la tenían muy descuidada y la verdad que no tiene raíces podridas pero está muy descuidada se ve que nunca le hicieron un trasplante nunca se preocuparon por esta orquídea y la vamos a tratar de rescatar que seguro va a quedar muy bien para ello vamos a tener en cuenta que tenemos que tener unas tijeras y un desinfectante para desinfectarlas y poder cortarla para poderla separar a toda esta orquídea que es un solo matojo de raíces yo en esta ocasión la voy a colocar en unos tronquitos puede ser cualquier tipo de tronquito que sea bastante bueno que esté seco para que te dure la orquídea por lo menos tres años en estos tronquitos no hace falta un tronquito especial tiene que ser un tronquito que esté seco y que no tenga resinas y que sea bien resistente a continuación después de toda una buena limpieza me ha salido un montón de raíces podridas un montón de cosas malas de la orquídea y yo las voy a pulir me han salido muchas plantas se ve que los keikis fueron creciendo fueron creciendo y se fueron haciendo plantas y nunca se preocuparon por cuidarla a esta planta por darle un mantenimiento pues yo la voy a pulir un poco para luego proceder a colocarla en los tronquitos y las plantitas me van quedando así la verdad que son muchas no creo que les pueda enseñar cómo las pongo a todos pero sí voy a intentarlo seguramente me quedará alguna planta que yo ya la pondré seguramente en una maceta o me buscaré un tronquito aparte para para colocarlas no olvides amigo compartir este vídeo amigo y amiga para que muchísima gente aprenda pues a tratar este tipo de orquídeas y no corran la misma suerte que está en esta ocasión yo la encontré pero seguramente que la mayoría de veces las tiran en la basura y nadie las rescata siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que desinfectar las tijeras para evitar cualquier tipo de contagio de hongos ya que las orquídeas son plantas muy muy sensibles y sobre todo si las raíces están verdes tiene tenemos que hacerlo con tenemos que cortarlas y las vamos a cortar en este caso se han cortado muchas raíces porque al estar tan entrelazadas pues me ha sido muy difícil tratar de despegarlas todas a pesar de todo pues me ha quedado muy bien y yo las he podido rescatar muy bien tengo un montón de plantas para colocar en tronquitos y paso a paso te voy a ir enseñando cuál es la mejor manera también tienes que tener en cuenta que tienes que tener canela en polvo que yo utilizo muchísimo esto es para aplicar en las raíces cortadas que ayuda muchísimo a cicatrizar todo tipo de todo tipo de corte en nuestras orquídeas y también evita el contagio de hongos aquí están los tronquitos ya listos son maravillosos son secos se los puede conseguir en cualquier sitio y yo ahora mismo pues le estoy poniendo canela en polvo en todas las raíces que he cortado para que cicatrice bien y evitar el contagio de hongos lo que voy a enseñar a continuación es a colocar la orquídea en el tronquito yo lo voy a hacer con un alambre únicamente como demostración pero tú tienes que tener en cuenta que si le hace falta varios alambres utilices todos los alambres que sea necesario ya que el truco más importante para que una orquídea crezca hermosísima y se adapte rápidamente es que no se mueva nada del sustrato y cuando están en tronquitos que también se quede bien fijada que no se mueva nada yo voy a utilizar un poquito de musgo mezclado con corteza de coco ya que no tenía bastante musgo pues voy a aprovechar esto y es simplemente es colocar un poquito debajo del de la base de la planta o del keiki para que le proporcione un poco de humedad y esto es provisional también si no consigues musgo lo puedes hacer con un poco de algodón que sea natural que no sea sintético esto es provisional la orquídea poco a poco cuando ya va enraizando lo va a descartar y como veis todas estas orquídeas me van quedando así es facilísimo los cuidados que le doy a esta orquídea van a ser que las voy a colocar en un sitio de poca sombra con buena luminosidad sin sol directo no lo voy a regar durante unos 10 días para darle tiempo a que cicatrice todo tipo de corte que le he hecho recuerda los cuidados de estos tronquitos colócala en un sitio con bastante luminosidad no la riegues durante unos 10 días y no le des sol directo sobre todo esto es hasta que la orquídea se empiece a adaptar amigos lindos amigas lindas así es como me ha quedado estas preciosísimas orquídeas seguramente de aquí a unos días les voy a enseñar cómo van evolucionando esto es todo amigos recuerda dale a like y sobre todo comparte mi vídeo para que muchísima gente aprenda a cultivar orquídeas bye bye y hasta el próximo vídeo